muy buenas a todos bienvenidos a esta guía para paladín reprensión para la tbc classic el pala retri en la tbc es un buen dps no se podría decir que es el mejor de todos pero si es muy competitivo lo que pasa es que es un dps digamos especial o raro si lo quieren en el sentido que a diferencia de otros dps el retri tiene habilidades que suben su daño con el poder con hechizos y claro no hay equipo con fuerza y poder con hechizos entonces esas habilidades que suben su daño con hechizos van a pegar menos pero tranquilos que así y todo las principales habilidades de él sí que pegan muy bien y entre sumas y restas es un buen dps bueno primero veamos rápido los talentos los talentos que usaremos serán estos que están viendo aquí esta es creo yo la mejor forma de llevarlos para pv con esto vamos a conseguir 10% más de fuerza 3% más de índice de golpe 3% más de chance de crítico no sólo para nosotros sino también para nuestro grupo o banda cuando sentenciamos con cruzado ganaremos también claro el sello de orden y ganaremos también venganza que es un talento que nos va a dar 5% de crítico aumentado para todos nuestros ataques ya les digo yo creo que esta es la mejor combinación de talentos pero tú siéntete libre claro de probar y de cambiar cualquier cosa que quieras a tu gusto ok ahora veamos las prioridades en las estadísticas lo primero que debemos buscar va a ser índice de golpe vamos a necesitar 9% de índice de golpe para no fallar nuestros ataques si eres alguien que viene de jugar shadowlands esto seguramente le llamará la atención pero si en expansiones anteriores necesitábamos este índice de golpe o de cuando en cuando íbamos a estar fallando al golpear y esto pues baja muchísimo nuestro dps ahora en el caso del paladín retri si llevas los talentos como te los recomendé ya tendremos 3% de índice de golpe gratis con lo que solamente vamos a necesitar 6% que son 95 puntos de índice de golpe lo segundo que buscaremos será pericia que es una nueva estadística en la burning crusade y para poder capear la pericia necesitaremos llegar a 6.5 de pericia que son sólo 25 puntitos de pericia y si eres humano si eres paladín humano por racial vas a tener 1.25 de pericia con masas y con espadas nuestra tercera prioridad que vendrá a ser en sí nuestra estadística principal será la fuerza en el caso de la fuerza no existe un cap a más fuerza más pegarás por lo que mientras más fuerza tengas pues mejor ok ahora qué estadísticas secundarias usar bueno eso va a depender de el juego en sí les explico tenemos tres estadísticas secundarias celeridad penetración de armadura y crítico la celeridad es la mejor estadística si vamos a usar el sello de sangre que es en teoría el sello que deberíamos usar penetración es mejor si vamos a usar el sello de orden y el crítico es muy bueno para hacer que el talento venganza salte todo el rato y así hagamos daño constante todo el tiempo ahora como la tvc es un juego que tiene ya varios años ya se ha calculado que lo mejor es ir a celeridad y sello de sangre salvo que en esta tvc actual blizzard modifique algo y para lo último quería dejar el poder de ataque que es una estadística que existe también y la pregunta es que es mejor fuerza o poder de ataque la respuesta es un cálculo 1 de fuerza es igual a 2.2 de poder de ataque con lo que si por ejemplo tenemos un anillo con más 10 de fuerza y nos cae otro anillo con más 20 de poder de ataque mejor es el de más 10 de fuerza pues son 22 de poder de ataque se entiende no pero si tenemos un anillo con más 10 de fuerza y nos cae otro con más 30 de poder de ataque pues allí si el anillo nuevo será mejor ok bueno ahora veremos la rotación en la tvc algunas clases solo algunas clases tienen una rotación en cds esto quiere decir que tienen que ser usadas esas habilidades apenas estén en cd esto es algo que ya no ocurre tanto en expansiones recientes no ya no ocurre y es por eso que por ejemplo en las guías que yo he hecho para shadowlands yo no recomiendo para nada usar macros de rotación porque esos macros funcionan sí claro que funcionan pero no te hacen sacar el máximo de dps ahora en la tvc es distinto los macros de rotación en algunas clases te ayudan a hacer más dps pues te ahorran tiempo así de sencillo al utilizar sólo un botón en lugar de dos o tres te ahorran tiempo entonces en el caso del paladín reprensión tenemos dos poderes que debemos utilizar siempre que estén en cd siempre que son la sentencia y el golpe de cruzado y luego de esto tenemos varios sellos que se dividen en dos clases los sellos los sellos utilitarios y los sellos de daño los sellos utilitarios son estos tres el sello de luz el sello de sabiduría y el sello de cruzado si usamos el sello de luz y sentenciamos al enemigo le va a aparecer un debuff y a partir de allí cada vez que le peguemos vamos a curarnos con el sello de sabiduría lo mismo pero ese debuff hará que cada vez que le pegas al objetivo nos de maná y con el sello del cruzado el enemigo va a recibir daño aumentado y además va a aumentar nuestro crítico y el de los demás ok entonces un sello sirve para curarnos el otro para recuperar maná y el tercero para hacer más daño entonces lo que haremos será utilizar tres macros los cuales dejaré en la descripción del vídeo dos macros serán para usarlos acorde a lo que necesitamos como ven yo les he puesto de nombre sello de maná y sello de ps ustedes pueden nombrarlos claro como quieran y lo que haremos siempre será usar de entrada el sello de ps una vez que el objetivo tenga el debuff vamos a cambiar y vamos a utilizar un tercer macro el macro de daño que será el macro en el que usaremos el sello de sangre que es el sello que más daño hace ok ahora como verán utilizando el macro de daño estoy haciendo una rotación de daño constante y sin desaprovechar los momentos de global cooldown pero también si se fijan mi maná está bajando y bajando y bajando entonces lo que haremos cuando tengamos más o menos el 35 por ciento de maná es cambiar y utilizar el macro de maná y usarlo en el objetivo o en cada objetivo que tengamos delante el macro de maná hasta que les aparezca el debuff de maná que es este debuff de color azul una vez esto vamos a volver a utilizar el macro de daño hacer esto utilizar el macro de maná en lugar de el macro de ps va a hacer que tu dps baje un montón ok pero si no haces esto que te digo pues lamentablemente te vas a quedar sin maná y sólo tendrás el autoataque así que ni modo es lo que tenemos que hacer sacrificar un poquito de daño para no quedarnos sin maná ahora tranquilos ojo en mazmorras y bandas no se te va a acabar tan rápido el maná como a mí se me ha acabado aquí en este vídeo porque tenemos una pasiva que es esta y que hace que cada vez que nos sanen ganamos maná con lo que en mazmorras y en bandas mientras nos van a ir sanando nosotros vamos a ir ganando maná y aparte también hay otras clases que tienen hechizos que hacen que el grupo o la banda recupere maná con lo cual también podemos ahorrar maná y no va a ser tan no se nos va a acabar tan rápido como a mí se me ha acabado aquí decir claro también podemos ahorrar maná utilizando rangos bajos de los sellos de dps porque en la tvc aún existen los rangos y podemos utilizar que se yo el sello de orden rango 1 pero eso nos va a hacer perder aún más dps que si utilizamos el sello de maná luego otra cosilla que tengo que decir es que este tercer macro el macro de daño lo he hecho yo con el sello de sangre que es el sello que más daño hizo en la antigua tvc y también es el que más daño está haciendo actualmente en la beta pero si en algún momento de la expansión se pone más op otro sello pues simplemente lo que tienes que hacer es cambiarlo en el macro después decir que tenemos también otros tres hechizos de daño que son el martillo de cólera que sólo se puede usar si el enemigo tiene 20% de vida o menos y claro debemos usarlo siempre el exorcismo que hace un daño decente pero sólo se puede utilizar en no muertos y demonios así que no lo vamos a usar tan seguido tampoco en esta expansión muy poco y finalmente tenemos la consagración que es un buen hechizo pero que lamentablemente en esta expansión consume demasiado maná por lo que es poquísimo recomendable usarlo tal vez el único momento en que sea buena idea usarlo sea en mazmorras heroicas pero sólo y únicamente cuando el tanque haya cogido el agro de todo el pool porque si lo usas al comienzo de un pool vas a armar un desmadre porque los bichos van a venir a pegarte a ti por cierto el aura que usaremos va a ser siempre el aura de santidad que aumenta nuestro daño sagrado y pues es la mejor aura de dps y para terminar con esto de la rotación quiero hablar acerca de la rotación de sellos esto es un viejo truco que ya se hacía en la antigua tvc y consiste en intentar obtener el beneficio de dos sellos diferentes aprovechándose de que entre un cambio de sello y otro hay medio segundo de delay ahora qué es lo bueno y lo malo de intentar hacer esto lo bueno es que si lo haces bien y tienes algo de suerte vas a ser buen dps pues estarás metiendo dos procs de daño lo malo es que si tienes lag si tienes delay o si simplemente tienes mala suerte no vas a obtener nada vas a gastar maná por lo que aunque lo comentaré en esta guía ya va a depender de ustedes si pues lo usan o no esta rotación de sellos consiste en tener el sello de orden puesto ok el sello de orden y con este sello puesto cambiar al sello de sangre y luego lanzar un autoataque para eso necesitamos un macro de dejar de atacar si suena loco pero para hacer esto tenemos que dejar de atacar entonces no atacando y con el sello de orden puesto cambiamos al sello de sangre y pum como pueden ver metí doble beneficio metí sello de orden y sello de sangre a la vez aprovechando esa milésima de segundo que hay entre uno y otro entonces lo que tendrían que hacer es estar pues calculando el tiempo entre autoataques del paladín con un addon y entre cada autoataque o global cooldown de habilidades hacer esta jugada de cambiar los sellos aclarar que esto como ya dije anteriormente es muchas veces suerte es como el wind furi de los chamanes mejora por ejemplo yo he tenido que hacerlo tres veces para que me salga y mostrarlo en este vídeo pues el sello de orden no siempre salta tiene una chance de saltar de allí que les diga que esto es una cuestión de suerte y quiero que quede muy claro que es pues una cuestión relativa de suerte por el proc que puede saltar o no porque no tardan en aparecer muchos vídeos vendehumo que te van a decir que esto está súper op cuando en realidad es una moneda al aire también decir que en el momento que estoy haciendo este vídeo ni el mismo blizzard tiene muy claro cómo funcionaba esto en la tbc en la tbc original y está en fase experimental está preguntando en los foros estadounidenses cómo es esto y mucha gente está diciendo la blizzard que funciona así otros les están diciendo no así no funciona funciona esa y hay un poco de lío en la beta ya lo han cambiado dos veces así que bueno vamos a ver cómo queda esto como les dije pueden probar y si le cogen la mano y si creen que pueden hacer más dps con esto pues adelante para finalizar vamos con algunos datillos para poder potenciar nuestro paladín reprensión la mejor profesión que podemos tener es sin ninguna duda herrería porque nos permite hacernos la espada corazón de león que es una de las mejores armas de la expansión y salvo las armas de los últimos jefes del templo oscuro o de los jefes de meseta es la mejor arma que puedes tener en el juego luego acerca de cuál es la mejor reputación de shatrat que debemos escoger en la ciudad santuario debemos escoger entre los aldor y los arúspices pues debemos escoger aldor sin dudar por el encantamiento de las sombreras después la mejor gema meta que podemos equiparnos la gema meta que es un tipo de gema que va en el casco es el diamante de tormenta de tierra incansable que nos va a dar más crítico y daño crítico aumentado y el mejor encantamiento para arma es mangosta que nos va a dar agilidad que claro alguno dirá agilidad como tal no nos sirve pero como la agilidad nosotros la transformamos en golpe crítico pues de los encantamientos de arma es lo mejor que hay y eso sería todo por esta guía si te fue de ayudar este vídeo puedes darle clic al botón de me gusta y nos vemos en una próxima guía adiós